Aquí comienza Aprender la Radio, el programa de Atencapital. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Aprender la Radio, el programa de Atencapital. Hasta las 19 los vamos a estar acompañando con toda la información alrededor de la docencia neuquina. Este es un programa pensado por la Secretaría de Prensa del Sindicato de Atencapital a cargo de Gerardo Lauro y en el que participan en la producción Mari Murga y las compañeras acá a mi lado, Alejandra de la Riva. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está la audiencia? Y Alicia Bucciarelli. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Georgina González. Acá estamos las tres conductoras hoy en el piso. Y bueno, con la compañera en los controles de Juan Cruz Gutiérrez. Así es. Les vamos contando que para hoy vamos a tener ya en unos minutitos nomás el boletín sindical con todas las noticias de la semana. Vamos a tener la segunda emisión que nos quedó pendiente en el programa anterior del radioteatro. Este zainete oral que se llama Después del Aire, de Andrés Binetti y Mariano Saba. Vamos a hablar también acá con las chicas sobre el cuarto congreso educativo de Aten que se realizó el fin de semana, el viernes y el sábado, acá en Neuquén Capital. Así que hay mucho para contar sobre eso. Y vamos a tener en el piso a dos docentes de inicial del jardín número 60 de la cuenca... 66, perdón, de la cuenca 16. 66, que son Patricia López y Natalia Castellani que nos van a contar sobre una ponencia que estuvieron haciendo en la jornada de literatura y escuela. Pero arrancamos ya con el programa. Pa'un tiqui 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 pa'un tiqu colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha pero especialmente los compañeros de UF asesorías de Aten Capital lunes de 10 a 13 asesoría legal miércoles de 9 a 12 asesoría para jubiladas y jubilados jueves de 9 a 11 asesoría contable para solicitar turno comunicate al 442 8212 o acercate a nuestra seccional Perito Moreno 373 Para estar informades ahora Boletín Sindical de Aprender la Radio Las jubilaciones no son ganancias En el día de hoy miércoles 9 de octubre junto a la Comisión Directiva Provincial y nuestros consejeros se organizó una conferencia de prensa en las puertas del Instituto de Seguridad Social de Neuquén para exigirle al gobierno de la provincia a través de sus representantes en el Consejo de Administración que aplique el fallo Calderale emitido por la Sala Segunda de la Cámara Federal de la Seguridad Social de la Corte Suprema de Justicia La misma hace unos días convalidó el fallo que declara la inconstitucionalidad de aplicar el impuesto a las ganancias a las jubilaciones En esta sentencia la Cámara apeló a criterios de integralidad del haber y proporcionalidad para definir que les jubilades no debían ser alcanzades por el impuesto a las ganancias Afirma que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis prescribe en forma expresa que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social con carácter de integrales e irrenunciables Si bien el fallo tiene incidencia directa sobre un solo caso fija un antecedente importantísimo para los tribunales de la seguridad social Son entre 170.000 y 200.000 jubiladas y jubilados afectados actualmente por el impuesto Fuera Macri de Neuquén Aten Capital expresa su más profundo repudio a la visita de Macri a la ciudad de Neuquén un presidente que en sus cuatro años de gobierno basó su política social y económica en favorecer los negociados de las corporaciones empresariales muchas de ellas en manos de familiares y amigos a costas del desempleo el aumento del costo de vida y la pobreza de más de un tercio de la población de nuestro país que favoreció la especulación financiera sin límites la fuga de divisas la dependencia al FMI y al capital extranjero en desmedro del trabajo el fomento de la producción nacional y el consumo interno que ante el reclamo legítimo de trabajadores y organizaciones sociales aplicó la mano dura de la persecución el encarcelamiento y la represión generalizada sobre militantes sindicales políticos y sociales que desfinanció el presupuesto educativo cerrando escuelas dando de baja programas socioeducativos de becas para estudiantes equipamiento y libros y no invirtiendo un solo peso en la construcción de nuevas escuelas que garanticen el derecho a una educación pública y gratuita para nuestro pueblo por eso decimos fuera Macri su política de miseria planificada necesitamos respuestas urgentes para esta profunda crisis que vivimos les trabajadores y no más actos y promesas de campaña con consignas vacías Comisión Directiva de Aten Capital Cuarto Congreso Educativo Provincial de Aten enorme compromiso por construir una escuela pública inclusiva y de calidad luego de una jornada durante todo el viernes 4 de octubre con paneles que aportaron herramientas teóricas fundamentales y perspectivas político-pedagógicas bien definidas compañeros de toda la provincia se abocaron el sábado 5 al trabajo en los talleres en total se organizaron 18 talleres que alojaron inquietudes y propuestas de trabajo para todos los niveles y modalidades nivel inicial inclusión educativa perspectivas ambientales de derechos humanos de género interculturalidad educación física integral educación para adultes diversidad el trabajo en la ruralidad en centros de formación profesional y en contexto de privación de la libertad fueron algunos de los espacios donde se vio el compromiso y la preocupación con la tarea de repensar nuestras prácticas desde una mirada de construcción colectiva del conocimiento con el registro de la escritura con la voz en alto y compartida con el cuerpo dispuesto a jugar iremos construyendo una mejor escuela pública inclusiva y de calidad acompañando a la escuela primaria número 223 en su reclamo en el consejo provincial de educación el pasado jueves 3 de octubre desde las 10 y 30 Aten Capital estuvo junto a integrantes de la comunidad educativa de la escuela número 223 y los equipos directivos de los CEPEN número 42 en una reunión con las autoridades del CPE estuvieron presentes también las vocalías gremiales y por la comunidad en un reclamo que llega a esta instancia por la falta de respuesta del gobierno para realizar los arreglos que garanticen que niñes y docentes puedan habitar el playón de la escuela de una manera segura el edificio escolar tiene más de 50 años y evidencia un franco abandono del estado lo que ha desencadenado en sucesivos accidentes de las niñes familias y docentes lograron comprometer al gobierno para que de manera urgente haga los arreglos correspondientes y a una visita de relevamiento de las condiciones de infraestructura con la finalidad de elaborar un plan de obras a mediano plazo que dé respuesta a pedidos postergados desde hace años y que son la construcción de más aulas y de un salón de usos múltiples radioteatro territorios sonoros presenta después del aire de andrés binetti y mariano saba zainete oral corren los años 30 la radio está en su apogeo y en torno a ella crecen en la capital porteña los grupos de artistas transhumantes que recorren el país llevando los éxitos probados antes por el eco de los transmisores sin embargo esta es la historia de una compañía en franca decadencia 50 segundos te podés venir acá quiero un aumento ¿qué? quiero un aumento me llamaron de la compañía de los Bonacorsi me ofrecen 6 pesos por capítulo más el 2 de lo de Ginebra Balls y el 3 de Geniol la reputísima madre estamos arrancando acá y me dicen que se van a poner a laburar con la competencia ustedes son unas putas son son lo peor escuchá mi nieta a vos te parece que estas me hagan esto ahora que largamos al renegado Ferraz al momento de largarlo se me vienen con esto 15 ¿sabés lo que pasa Robledo? que te quedaste en el tiempo ya no hay lugar en la radio para gente como vos vieja ahora está de moda otra cosa más culta más no sé y vos seguís siendo un criollito teatro viejo gastado 4 3 2 1 pampa es la tierra la que alumbra y pare un sol inmenso de invierno y se encrestan los secos pastizales al son susurrante del ventarrón mañanero la pobre la pobre tapera gaucha un lunar ignoto en la negra espalda del tiempo una mancha tristona en la áspera piel de la llanura ñapacha lava la ropa don pombo lamenta su suerte crucificada nos han robado la oveja a maula pobre el gauchito solitario con su queja que ni fuerza para un grito le queda en su pena vieja pucha nomás cómo extraña ese animal tan querido estaba llena de maña la oveja de mi marido y él la amaba hasta la entraña tata deje de llorar que a veces la mala suerte aunque es para lamentar viene con disfraz de muerte hasta que empieza a aflojar y así estaba en un páramo bendito de la tierra patria el núcleo íntimo del hombre rústico de aquel indómito empedernido que en su fornido más reñido añora el sueño civilizatorio aún sin intuirlo claramente el hombre la madre la hija una estampa folclórica del lamento autóctono empeñados en la lastimera añoranza del animalejo que les fuera virlado vaya uno a saber cómo por algún pícaro indio hoy la oveja me retiene mañana podés ser vos no los escucho si vienen esos salvajes indios hasta el caracú me tienen no tatita no se alarme no ha de temer el adiós el canto puede salvarme si quieren robar mi voz usted habrá de escucharme habla claro mi gurisa que me duele hasta el oído por el hurto de felisa me hoy por la noche ocurrido me mi ovejita petisa digo que si atacan tata esos monstruos piel cobriza yo cantaré a toda pata avisándole deprisa que un indio mis manos ata hay una mija dorada que inteligente salió hubo de ser adotada fue el tata que la encontró flotando en una hondonada doy gracias al cielo eterno que te puso esa mollera dentro del vientre materno que aunque vayas con pollera sos más viva que el infierno y así acordada la señal siguió la jornada penosa del trío sanguíneo con la morosidad del tiempo campero que se arrastra anémico como babosa en el fango ninguno sospechaba que esa misma noche deberían echar mano a aquella alarma fingida venga del aire o del sol del vino o de la cerveza cualquier dolor de cabeza se corta con un genial la impotencia las pérdidas seminales la debilidad nerviosa se curan victoriosamente con las capsulinas del doctor Maurice de Nancy eminencia francesa en la lucha contra la flojera masculina la felicidad que hoy ilumina a muchos hogares se debe al uso apropiado y a tiempo que se ha hecho de este admirable medicamento pregunte folleto gratis farmacia franco inglesa corrientes esquina florida pampa noche lobuna de fauces cerradas el silencio fúnebre de natura dormida solo se rompe por el croar de una rana o el coro machacón de los grillos sin paz todos duermen en el ranchito pobre donde el tatapombo sueña a su oveja con melancólica ternura su hija calienturienta por el sofoco radiante del bracero sale a pispiar la luna una angustia cordial extraña al chueco ferraz gaucho galanazo de sus amores por eso canta muy bajito una milonga en su recuerdo tenue una boche poco fa milonga 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 cantá cantá mentime por dios mentime decime que no murió todo el amor que me diste nuestras tardes sin sol mentime por dios mentime decime que no fui yo aquella de quien dijiste que te mató el corazón decime que fui que fui una arpía traicionera un puñal de tu dolor una gringa bien rastrera entre todas la peor y que en tu pena postrera te sigo matando yo decime decime que fui mentime por dios mentime decime que no murió todo el amor que me diste en nuestras tardes sin sol mentime por dios mentime decime que no fui yo aquella de quien dijiste que te mató el corazón donde estará pregunta mi tristeza emponzoñada con sus promesas de yunta y su pelambre soñada luna tirame una punta mi llanto va a quedar seco esta triste madrugada si por mí no vuelve el chueco que me tiene enamorada a llevarme de este hueco nada sabía la gurisa que un indio robusto rondaba por botín triste el tiempo en que los indios abandonaron la furia heroica del malón ruidoso por la sigilosa costumbre del hurto fácil y allí estaba la presa de carnes blancas y pechos generosos traslúcidos por la pálida tela del camisoncito raído me parece que oigo pasos por dios y santo tomé será el dueño de mis brazos que viene buscándome para trenzarme en abrazos no indio pingo buscar y topar con chegua blanca tú no ponerse a gritar o el indio creen chasarranca tus manos tengo que atar por dios y santo tomé es el indio feo y rudo sin la gracia de la fe que vino medio desnudo y acá está amarrándome cristiana quedar quietita habré de usar la señal tú venir conmigo ahorita pero antes canto mi mal pa despedir la casita meter prisa al cantar gringuita sentimental lo y me quiero juntar tener hijos y corral pa poder progresar hay juna con el progreso que pone todo al revés maloneaban antes de eso y ahora hasta hablan inglés cantar o acá darme un beso pare la mano canejo que ya me pongo a cantar un adiós al rancho viejo que no volveré a pisar porque me has de arrastrar lejos cautiva desvencijada desvencijada y marchita tan lejos de su casita ya sin su arrebol cautiva me buscarás por la tierra por el cielo por el cielo y las estrellas por el camino que cierran hasta perderme las huellas por la noche por el día buscarás toda la vida para dar habrá llegado a oídos de su tata el grito de auxilio solapado tras el canto sublime despertará don pombo de su onírico anhelo de feliz a la oveja petiza llegará a salvar a su hija de las garras del lampiño demonio cobrizo dejará de roncar ñapacha e intervendrá en la acción y el chueco ferraz para cuando todo esto y mucho más lo sabremos después de los auspicios de la hora radio teatro territorio sonoros presentó después del aire de andrés vinetti y mariano sá sainete orado continuará en seguida volvemos con más aprender la radio el programa de Aten Capital por la 103.7 radio universidad cal las tardes que serán y las que han sido son una sola inconcebiblemente son un claro cristal solo y doliente inaccesible al tiempo y a su olvido en el aire son los espejos de esa tarde eterna que en un cielo secreto se atesora 103.7 bien puede ser que nuestra vida breve sea un reflejo fugaz de lo divino la tarde elemental ronda la raza radio la de ayer por sobre todas las cosas la de ayer la de hoy la que no pasa en el aire otra vez aprender la radio el programa de Aten Capital por radio universidad cal para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica para formarnos colectivamente y disfrutarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado te invitamos a ser parte afiliate Aten Capital en las aulas y en las calles nuestros lugares de lucha pero especialmente los compañeros docentes colores ideas sueños proyectos que dan identidad en Aprender la Radio queremos conocerlos en la voz de las escuelas seguimos en Aprender la Radio les recordamos las vías de comunicación si quieren participar del programa se pueden comunicar al 448-2270 también lo pueden hacer vía whatsapp al 299-521-5668 el teléfono de la seccional de Aten Capital es el 442-8212 y la dirección Perito Moreno 373 durante toda la semana pueden estar informados también a través de nuestras redes sociales tanto la de Facebook como la de Instagram es Aten Capital así nos buscan y la página web es www.atencapital.org.ar bueno ya estamos con nuestras invitadas de hoy ellas realizaron una ponencia en la UNCO en la décima jornada de literatura y escuela se trata de Patricia López y Natalia Castellani del Jardín 66 de la Cuenca 16 buenas tardes que tal buenas tardes gracias por la invitación si estamos muy contentas primero por estar rodeadas de compañeras que es muy gratificante y compañeros también allá atrás pero por otro lado felices por la invitación porque queremos visibilizar el oeste visibilizar nuestras prácticas y contarles un poquito todo lo que lo que hicimos durante estos dos años son dos años de mucha práctica que no es más ni menos que eso nuestra práctica cotidiana si en el lugar que elegimos porque fue una elección estar en el oeste y creo que elegiríamos siempre estos estos contextos ¿no? bien y contarles nuestra ponencia tiene un nombre muy pensado se llama la poesía un oasis en la aridez el que conoce el oeste sabrá de qué hablamos pero ese ese oasis y esa aridez está rodeado de una comunidad muy hermosa que nos acompaña que nos abrió las puertas y que nos permite trabajar y que trabajamos trabajamos poesía que tanto se perdió en las escuelas y que cosas de la poesía porque muchos nos preguntan ¿por qué poesía? bueno poesía porque consideramos que estaba perdida que es cultural y porque nos ¿quién nos permitió trabajar esta poesía? la década anterior ¿por qué? porque nos llegaron los libros nos llegaron libros nos dieron libros nos dieron material invalorable que nos permitió hacer capacitaciones y a partir de ahí se nos prendió la luz sí es a partir de las capacitaciones que uno elige hacer también ¿no? de renovarse todo el tiempo es que nos planteamos ¿por qué no trabajar poesía? ¿sí? en el jardín la verdad que para nosotras también es una alegría es un placer contar con ustedes acá del Jardín 66 de nuestra querida Cuenca 16 y bueno y eso ¿cómo van haciendo en la sala? porque acá es re importante fueron a la universidad y hicieron una ponencia es maravilloso también para que la gente conozca todo lo que hacemos las maestras bueno en el nivel inicial está muy bueno esto ¿y cómo es en la sala el trabajo? bien en la sala comenzamos con una secuencia de actividades primero presentamos las poesías por ejemplo la gata ética pelética el zapito glo 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 la plaza tiene una torre dos venaditos que ustedes saben que son de ediciones con leeway que son de autores muy importantes entonces una primera aproximación es a través de la oralidad contamos la poesía y mostramos a través de un afiche cómo se escribe una poesía pero bueno se siguieron pasando cosas dentro de la sala y a esa poesía le pusimos ritmo y comenzamos a cantarlas como raperos y empezamos a cantarlas llorando y empezamos a decirlas riéndonos trabajar con la sonoridad con la melodía así jugar básicamente jugar que es lo que hacemos en el jardín y lo que todo niño o niña sabe hacer a la perfección nos dan cátedra de juego así que utilizar este medio el juego para poder mechar con la poesía con algo a lo que tal vez no estén tan acostumbrados y para ellos fue fascinante porque la verdad que el disfrute es imperdible claro y el nivel es así y las familias que cuentan que dicen tienen repercusiones de mucha eso fue para nosotros el doble de gratificante porque trascendió las paredes de la institución entonces empezaron a ir las poesías escritas en un cuaderno hicimos concursos de poesía en las iniciaciones y los padres nos decían y los chicos quieren que les recitemos la poesía nosotras nunca leímos poesía entonces empezamos a decir bueno a ver la familia la escuela todos juntos haciendo algo compartiendo algo nada más y nada menos que literatura y de calidad porque los libros que han llegado hace unos años atrás son de calidad pensar en cómo llevar la familia a estas actividades y cómo lo hicimos también en algo que es propio del jardín que son las iniciaciones bueno vamos a jugar y armamos estos concursos de poesía que los papás nos miraban primero diciendo concurso de poesía y fue fabuloso porque fue risa fue disfrute fue placer y fue aprender y estar esos momentos con sus niños compartiendo que no era solamente en el jardín porque en casa había que practicarla porque iban entrando al jardín decían señor y la gata ética pelética pelética y estaban todos la verdad que y pero que la familia escribía poesías o era que recitaban las poesías cómo era ellos recitaban ellos recitaban nosotros les ofrecíamos los textos también los libros y los poníamos en grupo por sala y cada uno tenía libertad de elegir cómo hacer esa poesía entonces eran rapeando eran a modo de el tema como ellos quisieran en realidad era un poco dejarlo a libertad de elección sí y también el impacto que nosotras consideramos recontra importante es que esos niños si bien la función del nivel inicial no es ni que lean ni que escriban todas esas herramientas que fuimos dando nos encontramos con las familias al año siguiente y lo primero que te dicen es ya se alfabetizó ya se animó ya escribe o sea fueron el puntapié para introducir dentro de otras cosas también porque no trabajamos solo poesía trabajamos la lectura colectiva hacemos otras cosas junto con este proyecto de literatura también tenemos que decir que esto no comenzó este año esto comienza en realidad con Nati lo comienza ella en el jardín 17 del parque industrial con una experiencia similar y el año pasado a partir de los Ateneos debemos agradecer a nuestras profesoras del Ateneo a María Carrió y Gisela Miñana que fueron las mentoras de poner en práctica esto que ellas ofrecen en los programas de capacitación y nos preguntamos ese día en el Ateneo en el 2018 ¿te parece poesía? y dudas dudas porque no es algo que habitualmente manejáramos dentro del aula y así surge y fue en el 2018 y fue ahora este año comenzando y entender esto que para nosotros es una práctica cotidiana ¿sí? y que pueda trascender las puertas de la institución ¿sí? es es gratificante muy gratificante ¿qué respuestas tuvieron de las demás maestras en esta ponencia cuando contaron este este proyecto que están llevando adelante? miro acá el cartel de la universidad y lo primero que dije en esta ponencia fue ¿por qué nos ponen en esta mesa en una tarima como en otras épocas? nosotros miramos a nuestros niños a los ojos entonces cuando los miraba a los que estaban escuchando nuestra ponencia y asentían con la cabeza y sonreían digo bueno qué bueno acercar la práctica del aula concreta a la universidad ¿sí? porque las dos somos recibidas de dos lugares diferentes de la universidad y el terciario y las dos convergemos en una práctica que creemos que es totalmente fructífera la respuesta fue de acercamiento de venir de consultarnos que bueno que les gustó lo que hicimos esta oportunidad de la universidad creo que la tenemos que recontravalorar invitar al resto a que se sume que se anime yo digo ¿cuántos docentes hay que hacen prácticas maravillosas y que muchos no las conocemos? ¿cuánto podemos aprender entre nosotros? ¿qué pasa con nuestra experiencia? ¿qué pasa con la escritura de nuestras prácticas? ¿dónde está? compartir las experiencias pensábamos con Natalia que lindo sería poder entre instituciones diferentes de diferentes lugares poder compartir estas experiencias porque no hacen otra cosa que enriquecer las prácticas todos los días les vamos sumando algo todos los años tenemos grupos diferentes que se van transformando bueno es el puntapié creo para poder realizar con otras compañeras sumarlas invitarlas ¿sí? que se sumen en estas locuras literarias como le llamamos con Nati porque hacen bien hacen muy bien claro y de eso se trata la verdad que está muy bueno lo que están contando sí es cierto que hay que juntar las prácticas hace bueno esto de Ateneos no sé bien dónde lo desarrollaron con María y esa el tema es así cuando llegan las cajas de nación a las escuelas llega como disociado la caja con el material literario y las las capacitaciones se hicieron a destiempo entonces cada caja traía una estructura una secuencia de actividades con el material que mandaban la caja llega mucho antes del 2015 estamos hablando de 2014 13, 12 y las prácticas o sea las capacitaciones las comenzaron a hacer en el 2017 en el 2017 se toman esas cajas que manda nación y se empieza a trabajar sobre ese material literario que venía en las cajas entonces no sé si hace en 2017 2018 2019 a través del Consejo de Educación pero con qué material con el material que llegó a las escuelas que muchas escuelas en estos momentos los utiliza y otras aún los tiene guardados así que invitamos a que se animen a abrir las cajas tenemos que disfrutar de eso que nos llegó porque no sabemos si nos va a volver a llegar ojalá ojalá vuelva a llegar que es un tesoro invaluable lo que hay adentro de las cajas es literatura de excelente calidad que no todos tienen acceso no todos nuestros niños y niñas tienen acceso a ese tipo de literatura así que a no dejarlas cerradas a sacar un poco el polvo de las que están guardadas y bueno animarse y acercarse a estas capacitaciones a estos programas que dictan el consejo sí y qué más decirles que es posible que se puede que se puede trabajar esto y mucho más nosotros recién comenzamos y la verdad que sentimos un placer mucho placer mucho placer de que una práctica cotidiana trascienda las puertas de la institución está buenísimo con esto que decían de las cajas llegaron y después vino la digamos la formación y que alguna pasó que esa política se terminó en estos años entonces no hubo más netbooks no hubo más libros no hubo más programas no hubo más ESI si bien hay un montón de compañeras y compañeros y compañeres que la venimos militando en todo el país sabemos que es parte de la política del gobierno actual que se fueron vaciando todos estos programas y esperamos y tenemos la esperanza de que se renueven y creemos y apostamos a que eso va a pasar pero si tenemos el material bueno si hay que abrir la caja y empezar a laburar y que proyecciones ustedes me contaron algo algo de unas jornadas en Chile de algo así cuéntenos un poco a la audiencia les contamos las profesoras María Garrión que nombró Pato hace un ratito están en Chile en estos momentos exponiendo sobre la temática de literatura y poesía y llevan dentro de su ponencia nuestra práctica con mucho respeto nos avisaron y nos solicitaron esta posibilidad de llevarla a Chile en Chile es un congreso es el primer congreso internacional de literatura infantil así que están en un lugar muy preponderante al ser el primer congreso y representando a Neuquén al país esto que decía sale lo de las políticas públicas educativas considero lo mismo ojalá que volvamos a tener todo este material adentro de las escuelas todas las capacitaciones necesarias pero también creo que tenemos que cuidar lo que tenemos no olvidarnos de eso porque cada vez que se nos rompe un libro sufrimos pensando que no lo vamos a tener nunca más así que invitamos a que los abran los cuiden porque son puertas que se abren que pueden ser muy valiosas para los chicos para la familia y para los docentes Chicas compañeras como nos gusta decir acá en ATEN muchísimas gracias por haber venido a compartir esta experiencia con nosotras y nosotros y en cualquier momento estamos conectándonos nuevamente para que vengan ha sido un placer estar aquí bueno esto que acercar la literatura a las familias está muy bueno es un disfrute la verdad que bueno muchísimas gracias gracias a ustedes y las invitamos a compartir también a conocer en nuestro lugar a la comunidad a la audiencia que conozcan la aridez del oeste pero que siempre hay un bálsamo si bueno estuvimos charlando con Patricia López y Natalia Castellani del Jardín 66 de la Cuenca 16 y estos últimos minutos los queríamos dedicar a charlar un poco de lo que fue el cuarto congreso educativo de Aten a ver chicas como quedaron de esa participación el viernes y el sábado pasado bueno además de cansadas es mucho trabajo muy felices muy felices con las emociones muy con muchas emociones del encuentro del compartir de vernos de vernos de compañeras y compañeros que hacía años que te dejas de ver por ahí en las escuelas de disfrutar de la gente que vino a dar sus exposiciones las y los disertantes que han sido pedagogos y pedagogas de primera de disfrutar del cierre con Nora Cortiñas la madre de Plaza de Mayo fue muy emocionante la verdad que sus palabras su figura pequeña pequeña porque es petisita pero enorme con sus luchas que se presentó el libro de ella Norita la madre de todas las batallas fue para rescatar el trabajo y el compromiso mancomunado si estábamos contando de la cantidad de talleres por supuesto que para que este congreso sea posible aunque ya es el cuarto y hay un ejercicio en realidad las comisiones se fueron formando desde hace meses y las compañeras y los compañeros fueron trabajando muchísimo para que se pudieran hacer los talleres hubo alrededor de 18 talleres y las palabras y la política que surgió tanto de los paneles como lo que atravesó todo el congreso y los talleres con todas las perspectivas que se trabajaron en el currículum de educación secundaria pero que además las queremos hacer así en nuestra práctica todos los días como es la interculturalidad la perspectiva de género el cuidado del ambiente bueno todas estas cuestiones que vinimos charlando todo el año estaban ahí presentes pero además fue todo un encuentro porque el sábado fue abierto a la comunidad y además de todas las compañeras y compañeros que decía Ali recién había muchísima participación de organizaciones de compañeros y compañeras luchadores y yo resumiría digamos así hay una cosa que estuvo flotando todo el tiempo el encuentro la amorosidad el decir que hay cosas bueno hay cuestiones que incomodan y que hay que sacudirse y que hay que construirse pero también con mucha esperanza como que estamos construyendo otra cosa y que hay una una esperanza de que todo está siendo mejor todo está siendo mejor y va por ese lado ¿no? eso sería más o menos bueno emocionadas quedaron muchísimas sí 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 y además con esto de la participación dos mil personas más o menos fueron aproximadamente dos mil compañeras y compañeros que pudieron participar y bueno esto aprendiendo de la gente que que disertaba en los paneles pero también participando activamente en los talleres porque la metodología de talleres activa es participativa y 18 talleres que se replicaban a su vez en comisiones porque eran con mucha presencia entonces la participación fue genuina cada uno y cada una tuvo su voz no solamente fuimos a escuchar sino que también fuimos a poder contar las experiencias de nuestras escuelas a poder generar conceptos que no quede eso en el vacío sino que nos vaya marcando el rumbo con políticas pedagógicas bueno y nos estamos yendo y nos vamos nos vamos nos vamos es así bueno terminó la emisión de aprender la radio del día de hoy que es la número 30 les quiero comentar chicas y a la audiencia también que ya tenemos 30 programas acá en Radio Universidad CALF así que bueno es un lindo número para festejar quizás bueno los esperamos el próximo miércoles las esperamos les esperamos los esperamos a las 18 horas por la 103.7 esto fue Aprender la Radio el programa de Aten Capital ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Aprender la Radio